En este caso estamos entregándoles a los Jardines de Infantes, que es un rincón informático con cinco netbooks. Ustedes saben que los Jardines de Infantes tienen el rincón del hogar, el rincón de los libros. Bueno, subamos este rincón para que desde las salas de cuatro o cinco años o de tres años donde ya tienen, nuestras maestras puedan trabajar en el proceso de alfabetización inicial en forma anticipada con estos elementos digitales. Y bueno, somos la única provincia en todo el país que está haciendo esta experiencia, así que van a aprender los chicos, van a aprender los maestros y van a aprender el ministerio de esta experiencia para ver después cómo la seguimos. Y también para las escuelas de adultos, que bueno, nos parece que es importante que también los adultos accedan a esta tecnología por dos causas, para estudiar, para mejorar este proceso en el estudio, pero también porque hoy no hay trabajo en el cual la tecnología digital no esté presente. Entonces, bueno, se van de algún modo entrenando para la vida laboral. Después de unos años, ministro, este tipo de programas, ¿cuál es el balance que van haciendo con la incursión de estas tecnologías en el trabajo de la escuela? Muy bueno, mire, no es milagroso, el cambio no es de un día para el otro, porque primero nosotros, los adultos que estamos en la escuela, pertenecemos a otra cultura. Nosotros venimos del libro, en el caso de los maestros, el tiza, el pizarrón, el texto. Entonces, nos cuesta como le cuesta a toda persona, no solo a los maestros. Pero, y los chicos vienen de una cultura que manejan, manipulan la tecnología. Bueno, los chicos tienen esa habilidad. Nosotros tenemos la capacidad de saber para qué usarlo. Y yo estoy observando en los jardines de infantes que ya entregamos, en las escuelas primarias que tienen la jornada extendida, que los chicos y los maestros las manejan, se meten, lo usan como una biblioteca universal, hacen trabajos. Y creo que, bueno, en el secundario, donde además participa el programa nacional de Conectar Igualdad, allí es más complejo porque hay mucha más tecnología, pero de a poco se va instalando, no tenga dudas, va a dar buenos resultados.